Menudo repertorio tiene este chaval Menudo repertorio Abdi La manda al quinto pino ¡Qué genialidad de pie! El encuentro La envía al área ¡Balón templado! Ahí va un balón en largo ¡Y tira gol! ¡Y ahí! ¡Qué genialidad de pie! ¡Qué genialidad de pie! ¡Qué genialidad de pie! Encuentra bien a Piatti A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma Han empezado muy bien, pero tienen que rentabilizar las ocasiones de que disponen Está hecho un mago del balón Espectacular si lo hubiese conseguido Eso demuestra lo eficaces que son este tipo de asistencias Consigue salir ¡Qué genialidad de pie! ¡Qué genialidad de pie! ¡Qué genialidad de pie! ¡Qué genialidad de pie! Gracias por ver el video.